Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Bienvenidos sean todos una vez más aquí a OVM Radio a través de Bienestar Único. Claudia Muñoz con ustedes, trayéndoles hoy un invitado muy especial directamente desde Perú. Quiero darle la bienvenida a Juan Román. Juan, bienvenido. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad para conversar los temas que estamos quedando. Claro, Juan, a todos ustedes se los quiero presentar porque él es un profesional de la salud. Él está muy interesado en que ustedes entiendan todo lo que él, por supuesto, ha estado aprendiendo durante estos años. Él trabaja en medicina funcional, trabaja con una especialidad de homeopatía, de programación neurolingüística y también biomagnetismo. Como ven, perdón, como ven, tiene bastante que poder conversar con nosotros porque él maneja las tres áreas de nuestro ser. Es cuerpo, mente y espíritu. Juan, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que la enfermedad, o sea, en lo que tú has podido trabajar, ¿cómo es que tus pacientes se les da la enfermedad o cómo es que tú has podido ver que estas tres áreas del cuerpo manejan a la persona para enfermarse? Mira, Claudia, como bien lo comentas, o sea, la parte mental es fundamental en todo lo que vienen a ser las enfermedades porque tenemos esa capacidad tan grande de la mente que lo que hace cuando la mente está en una posición negativa, por así decirlo, y es una posición de inseguridad o una posición de miedos, el cuerpo comienza a acidificarse en el tiempo. O sea, en medicina funcional lo que se trabaja mucho es la parte tanto espiritual como la parte alimenticia, ¿sí? Y tengo pacientes en los que estos comen muy sano, muy sano en el sentido de no comer carnes rojas, de manejar mucho la parte nutricional bajas en colesterol, pero de alguna manera tienen ácidos únicos altos, también tienen colesterol alto, y esto lo que hace es que esta parte de la mente, ya sea por un trauma o un trauma shock, o un shock solamente, hacen de que el cuerpo automáticamente comience a acidificarse, ¿sí? No sé si me dejo entender. Sí, cuéntanos un poquito para hacer, para que la audiencia pueda entender un poquito más específicamente, tú has tratado una, me contabas una condición de prostatitis hiperplástica, cuéntanos un poquito de qué se trata esa enfermedad. Correcto, mira, la prostatitis hiperplástica es la inflamación de la glándula prostática, ¿sí? Esta que tiene como una forma de una nuez en los hombres. Entonces, cuando hay una inflamación de este tipo, el hombre la pasa muy mal, ya sea por dolores a la hora de la prisión, la inflamación de la uretra, atrae también mucho lo que es infecciones, y estas pueden también llegar hasta el sistema renal. ¿Por qué? Porque se está dando mucho estos casos en hombres a partir de los 50 años. Unos dicen que es por la misma deterioración que tiene el órgano por la vejez, ¿correcto? Ajá. Pero, en muchos de los tratamientos que se ha hecho ya en esta parte de lo que es el biomagnetismo, de lo que hace el biomagnetismo en el cuerpo, donde es nivelar los pHs, los pHs del mismo, para la redundancia, y a la hora de nivelar el pH, lógicamente, el órgano vuelve a su estado natural. Esto, seguido de una buena alimentación, hace de que la buena alimentación con suplementos también vitamínicos, lógicamente, apoyados en ellos, como, por decirte, con el zinc. El zinc es muy bueno para la parte de lo que viene a ser el sexo masculino, para el área reproductora. Pero, a su vez, el zinc, para que sea bien absorbido, necesita también de la vitamina B6, ¿sí?, para tener una mayor absorción. También, el cobre nos ayuda mucho a esta absorción del zinc. Entonces, un buen balance en lo que es el sistema nutricional, con, bueno, estas alternativas de medicación que hay, o de tratamientos que hay con el biomagnetismo, lo que hacen es, y ahí, no va trabajando el cuerpo físico, tenemos que hallar el por qué la psiquis, o la mente, en sí, está dañando ese órgano. ¿Correcto? En muchas ocasiones, si nos damos cuenta, un hombre, a partir de los 50 años, comienza a perder esa masculinidad, llamémosla, de atraer, traer el bienestar y la prosperidad a casa. Entonces, el hombre comienza a deteriorarse mentalmente, en el sentido de que ya los hijos están fuera, o de repente no siente que ya tiene la misma responsabilidad que tenía antes, y comienza a haber un deterioro en la mente, en el sentido de que ya para qué estoy acá. Entonces, ahí entra la parte que estábamos conversando, que es la parte espiritual. Cuando una persona, según como dice la escritura, en Proverbios 23, 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Entonces, ¿ahí entra esa parte espiritual que necesita el hombre en realidad también? Es correcto, es correctísimo. Y esa parte espiritual viene muy allá de la parte mental, como bien lo dice la escritura, porque si yo tengo una mente sana en el subconsciente, en el que me voy a sentir productivo, de alguna manera, como hombre, porque el hombre no tiene por qué tener esa sensación de que ya no tiene para qué seguir sobreviviendo a la vida. ¿Sí? Entonces, emocionalmente, ese aparato reproductor, de alguna parte de la glándula, no comienza a inflamarse o deteriorarse. Entonces, recordemos que toda enfermedad basada en la medicina funcional viene por inflamación del cuerpo. ¿Sí? Ajá. Entonces, si yo como terapeuta trato y logro llegar al punto en el que esa persona se siente segura o se siente de una manera ya como que no tiene mayor responsabilidad en la vida, cambiársela o no anularla, porque si no sería quitarle un aprendizaje que necesitamos todos para poder seguir adelante en la vida, pues hay que anularla de una manera para que no genere ese malestar moral. Juan, comentabas también anteriormente de que, aunque la persona tenga un buen balance, digamos, de nutrición, aún así la persona se puede enfermar, me estabas comentando. Es correcto, es correcto. Ponte a pensar, una persona que tiene una excelente vida, quiere decir, se alimenta nutricionalmente, es perfecto, hace deporte todos los días, toma suplementos vitamínicos. Ajá. Entonces, ¿qué está haciendo? Es retrasar o tratar de mantener al cuerpo de una manera para que el golpe, cuando le llegue, sí, por un macho, sea menos débil la enfermedad. Correcto. ¿De acuerdo? Ajá. Porque si yo soy una persona que todo el día estoy irritable, malhumorado, que a todo le veo la parte negativa, que siempre estoy viendo de que si me pasó algo, si lo para mal, estás atrayendo a tu cuerpo pura acidez. ¿Sí? Correcto. Toda mentalidad negativa y de agresión, llamémoslo así, lo que trae al cuerpo es acidez, y a la hora de tener acidez en el cuerpo, lógicamente, activamos todo lo que son los virus patógenos del cuerpo. Entonces, por más sana que sea su vida a la parte alimenticia, pues, si la parte mental no está alineada a un equilibrio con lo que está haciendo, lógicamente, tarde o temprano, algo tiene que suceder en el cuerpo, porque dicen que la boca calla y el cuerpo lo habla. Así es. Y eso es tal cual. Es tal cual. En esa área, ¿nos podrías dar un ejemplo de lo que tú hayas ya tratado en esa parte de que los pensamientos enfermaron a alguien, aunque tenía una vida sana, digamos, en la parte alimenticia? Correcto. Mira, en las mujeres, cuando una mujer se siente desvalorizada como mujer, durante el tiempo, se van formando los pequeños quistes en la parte ovárica. Pero también los miomas, los miomas, te dan a entender que una mujer se siente desvalorizada, pero ella como mujer puede ser que tenga hasta la mejor familia del mundo y que la apoyan y que la empujan y que siempre están al pendiente de ella y todo, pero la persona en sí se siente sola, se siente desvalorizada, se siente que no siente amor. ¿Correcto? Correcto. Entonces, al órgano que va en la mujer, como en el caso anterior del hombre, la mujer va al sector del sistema reproductor y ahí se forman esos miomas. Y esos miomas, lógicamente, se pueden tratar de dos maneras. Al principio, cuando no son muy, muy grandes, se pueden ir tomando con suplementos vitamínicos igual y con la alimentación, mantenerlos ahí, o en algún momento, pues pueden llegar a desaparecer. Si no, hay que operar. Correcto. Hay que aclarar. Correcto, Juan. Pero si logramos ver que esa parte se puede mejorar en la parte mental, estas no vuelven a salir. Entonces, esto sí me dio un caso de una chica en la que se pudo tratar. Y claro, siempre, siempre, siempre como médico. O sea, de mi parte, yo siempre trabajo, trato de trabajar paralelo con un doctor. ¿Sí? Con la cabeza. En el cual, sigue un tratamiento por un lado, y sigue el tratamiento con nosotros por otro lado. Y lograr esa parte psicológica, siempre hay un trauma shock. Puede ser, un embarazo en el que la madre tenía miedo de dar a luz. Ese temor se le está pasando al feto. Y ese feto, a la hora que vaya a nacer, pues sí va a nacer con esa inseguridad. Porque la madre sin querer, lógicamente, y sin maldad, se lo pasó porque la madre era así. O sea, tenía miedo de dar a luz, o tenía miedo de traer al mundo a un niño, porque está ahumada por todo lo que pasa en el planeta. Entonces, al final, el niño lo absorbe. El niño nace con eso, y no sabe qué le pasa a la vida. ¿Cierto? Correcto. Entonces, podemos ver cuán importante es que nosotros podamos balancear constantemente nuestra vida, tanto como está hablando Juan aquí con nosotros compartiendo, tanto en la parte alimenticia, como en la parte psicológica, y a la misma vez en la parte espiritual, que es lo que le estábamos hablando. Cuán importante es que su vida tenga estas tres áreas en una forma balanceada, y que usted pueda realmente entender la necesidad que tiene su ser completo de un balance. Juan, quisiera que tú invitaras a las personas en Perú, porque esto también, por supuesto, lo van a ver la Nación de Perú, a través de OVM Radio TV, y van a poderlo escuchar a través de OVM Radio La Primera. Juan, ¿dónde es que tú estás ubicado en Perú? Mira, yo tengo un pequeño consultorio en Surco, esto, la empresa como en sí se llama Quantum Medic, y tengo un teléfono también, que si te lo puedo pasar. Claro. Es el 951-393-524, igual en el Facebook, tengo un fanpage donde coloco mucha información acerca de este tipo de terapias que se dan, y a su vez de información de suplementos vitaminicos o minerales, que siempre son buenos para la salud, que es igual, me encuentro como Quantum Médica ahí en el Facebook, como en fanpage, porque, como hablábamos antes, o sea, como tú lo dices bien, una persona que se alimenta bien, que toma los suplementos vitamínicos, bajo también una supervisión médica, y psicológicamente se mantiene positivo, pues no tiene por qué tener una enfermedad crónica grave. Así es. Me gustaría que dejaras ese pensamiento para una próxima oportunidad, porque ya nos tenemos que despedir, quiero darles las gracias a todos ustedes por recibirnos, y por supuesto por ver a través de OVM Radio Bienestar Único, nos despedimos para una próxima oportunidad, y por supuesto les vamos a seguir conversando de esto que es tan interesante de cuidarnos a nosotros mismos. Gracias Juan por tu tiempo, gracias por venir a estar con nosotros aquí en OVM Radio y Bienestar Único. Muchas gracias Claudia por la oportunidad, encantado de haber conversado contigo, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias Juan, bye bye. Este fue tu segmento Bienestar Único, con Claudia Muñoz, aquí por tu programa favorito, compartiendo la visión.